Se trata de que lo más principal en este momento, el perjuicio más que nos han estado haciendo es que no nos quieren atender con la cuestión de la boya, o sea el terminal de la chalupa donde meten los botes a descargar los pasajeros y todo eso. Hace un año que estamos diciéndole al alcalde, al señor alcalde, bregando de que tal cosa y no el uno que el uno, el uno que planeación, el otro que con el secretario de gobierno, el otro que con el alcalde y nosotros bregando, la cooperativa de Barranca nos ha ayudado al máximo todos aquí le hemos colaborado con tornillos, tiene como 50 mil tornillos porque cada que se le hace un huequito nosotros le metemos un tornillito, pero ya está desechable, ya está deshecho, deshecho el plan de la boya y no había forma, ya tenemos casi un año de estar rogando y pidiéndoles el favor y todo eso y ya anoche se hundió porque ya no somos capaces, tiene como 50 o 100 timbos ahí metidos, pero ya no valió nada. Juan de Dios Cosio, más conocido en el sector como Goyo, indica que esta plataforma flotante fue entregada al municipio por Cor Magdalena hace aproximadamente 10 años, mediante como dato quedando como clausura en mantenimiento por el municipio. Infortunadamente hasta la fecha no se ha registrado ningún mantenimiento excepto el realizado por los mismos lancheros y trabajadores del sector. Nosotros somos los que lo hemos pintado, nosotros los que le hemos hecho el mantenimiento inclusive un señor Mario que era el de aquí, el del puerto, que tapaba los carros y todo eso ese señor la mantenía petrolizando, compraba la CPM con plata de él y todo eso, él era el que la mantenía barriguita y todo eso, pero además de todo ahora que ya él está muy enfermito, está para morirse, no hay quien, ya nosotros hicimos lo último, lo que más podíamos hacer, ya no podemos hacer más nada. Esta problemática afecta directamente la economía turística de Puerto Berrío y a su vez la seguridad de quienes utilizan este servicio fluvial. Nos perjudica a todo porque ahí es donde arriman todos los botes del río a descargar los pasajeros porque eso para eso nos la dio Clomaldalena para evitar que un pasajero se caiga al agua y se ahogue y todo eso. Ahora está la empresa OHL que todos los pasajeros se bajan es por ahí, entonces se perjudica, dígame usted que una canoa de esas, se caiga un pasajero de esos, se quiebre una mano después de tener la bollita. El Clomaldalena nos la dio para el servicio del puerto, con el compromiso con el municipio de que él hiciera el mantenimiento. Es por ello que preocupados, claman a la administración actual se busque una solución para no dejar hundirla del todo y perder este importante servicio en el puerto más visitado en la antesala de Antioquia. A la administración, más que todo al señor alcalde, que nos colabore, que nos colabore, que así, como viene, a decirnos de que le ayudemos para los votos y todo eso, que se me recuerde del puerto, que es que ningún alcalde, ni él ni ningún alcalde se acuerda del puerto cuando ya montan allá. Entonces le pedimos el favor carecidamente, que Colmaldalena nos dio esa bolla con el compromiso con el municipio, que fue el municipio que se comprometió a hacer el mantenimiento. Ya anoche se hundió, porque ya anoche ya no, no, todo el plan está deshecho. Entonces le pedimos carecidamente que nos colabore, que nos colabore con eso, pero que ya, que mañana la sacamos, que pasó mañana la sacamos, que ya, no, ya está el presupuesto, que ya está el soldador, que ya eso está todo listo y la ollita ahí de que tal cosa, ya hoy amaneció entre el agua, ahora verá, ojalá tuvieran ustedes ahora que a las 12 que viene el recorrido del almuerzo, de la empresa, por dónde se van a bajar.